Doctor, nosotros quisiéramos poder cubrir este viaje que paró los tucumanos, realmente es un hito. Muchas gracias, espero que todo esto resulte como todos esperamos y que Tucumán, además de ser el Jardín de la República, sea una zona de las más desarrolladas de toda la Argentina. El 3 de agosto de 1984, el presidente Raúl Alfonsín cumplió una promesa de campaña y reabría los talleres de Tafibieco. El tren presidencial consta de tres vagones, G1, G2 y G3, construidos en los talleres de Tafibieco. La construcción se inició en el año 1909 y finalizó en 1912. En el tren presidencial viajaron numerosas personalidades y presidentes argentinos. El último en viajar fue el presidente Juan Domingo Perón. Los talleres ferroviarios de Tafibieco comenzaron a funcionar en el año 1902, al calor de una incipiente nación que buscaba conectarse en toda su extensión. En esos galpones se construían coches para pasajeros, locomotoras y otros elementos necesarios para las vías férreas. En sus años dorados llegaron a trabajar 4.500 operarios. Pero en las décadas del 60 y 70 comenzaron las dictaduras militares y con ellas el cierre de fábricas y la persecución despiadada de los trabajadores. Fue lo que pasó en Tafibieco, que vio cómo se apagaban las máquinas y el tren dejaba de anunciar su llegada. 1.400 trabajadores fueron casi obligados a renunciar. Por eso lo significativo de la reapertura de los talleres en el año 1984. En el tren que salió de la estación Mitre y llegó a Tafibieco, además del presidente, viajaron el gobernador tucumano de ese entonces, el peronista Fernando Riera, y parte de su gabinete. Los distintos colores políticos no fueron un impedimento para concretar este hecho trascendente para la provincia. Señor Fernando Riera, ¿cómo vive este momento tan feliz para la provincia y para Tafibieco? Muy contento y muy emocionado. El recibimiento popular que tiene el doctor Alfonsín merece mi respeto y le doy gracias a Tucumán por la acogida cordial que le ha brindado al presidente de la Argentina. Tras su reapertura, poco a poco los trabajadores regresaron a los inmensos galpones y las máquinas volvieron a funcionar. La ciudad del Limón también renacía al ritmo de la actividad ferroviaria. Sin embargo, los talleres de Tafibieco nunca recuperaron su apogeo. Está llegando el tren presidencial a la ciudad de Tafibieco. Son exactamente las 12.38 y en este tren llega el presidente de la nación, el doctor...